... Evo Morales ha marcado un hito en la historia de Bolivia. En un ritual andino realizado en el lugar sagrado de Tiaguanaco, Morales celebra un récord de permanencia continuo en la presidencia de Bolivia. Nos acompaña ahora el doctor Alfredo Jalife, especialista en geopolítica. Alfredo, hola. ¿Podrá Evo Morales ganar el referéndum del 21 de febrero? Mira, es muy interesante porque tiene cosas en contra y cosas a favor. Él está prácticamente en un empate técnico y esperemos que la población reflexione sobre el resultado, porque mira, la cuestión a nivel internacional y sobre todo sudamericano, la cuestión regional, es de que sus aliados han ido cayendo uno a uno. Eso también ha pesado mucho en el poder que tenía. Yo diría, él es el último moicano de un modelo exitoso, eso también hay que decirlo, que yo creo que al final del día puede ser que pese mucho en la toma y decisión de los ciudadanos. Y la cuestión internacional, que Bolivia depende de sus ingresos de la mitad y de su presupuesto, también en otra mitad, de los ingresos de la venta del gas. Y hoy el gas no son sus mejores tiempos. Aunque curiosamente le ha ido mejor al gas que al petróleo en la caída, ¿no? Lo que pasa, mira, yo creo que tienen que tomar en cuenta, si no hay una reacción visceral, si es una reacción más meditada, tienen que tomar en consideración que ha sido el mejor gobierno desde el punto de vista económico y social y hasta político con estabilidad de toda Sudamérica. Los voceros de Evo Morales consideran que lo que está en juego es la estabilidad económica, pero aún tiene Evo más de cuatro años, casi cinco años. ¿No es tiempo suficiente para concluir sus proyectos? Mira, en esto tenemos que ser muy precisos y tú te estás dando cuenta que el mundo está fracturado. Están perdiendo quienes están en el poder, sean de izquierda o de derecha. Pero esa dicotomía a mí no me convence mucho. Yo hablaría hoy de otro tipo de dicotomía. Una bipolaridad entre los que están a favor de la globalización, que a mi juicio ya está viviendo esta en agonía, hasta en Estados Unidos. Lo estamos viendo ahora con los sondeos de Bernie Sanders y Hillary Clinton. Se está yendo a Estados Unidos, curiosamente, a la izquierda. Canadá ya se fue a la izquierda. Y Sudamérica, paradójicamente, se está yendo a la derecha. Por eso no sirve esa dicotomía. Están perdiendo quienes están en el poder porque hay voto de castigo debido a que... Pues estamos inmersos en una grave crisis financiera internacional que no ha amainado desde el 2008. Así de fácil. Y aquí es donde tú notas que Bolivia ha sido un oasis. Te lo digo abierta. Mira, es el único país que ha crecido en promedio casi el 6%. Digo, para ser exactos, 5.3% al año. Entonces, mira, esa situación no hay que perderla de vista. La estabilidad política, no olvidemos que este fue un país de 200 golpes y contragolpes de Estado. El mismo militarismo de Banzer y el capitán que era alcalde que enloqueció quería privatizar hasta el agua de lluvia. Entonces, mira, el modelo de Bolivia es suigencia. Yo creo que cada país tiene su modelo. Para Bolivia les ha funcionado. Fíjate, a ellos les funcionó la desprivatización y la renacionalización. A otros países no les ha funcionado. Depende. No son recetas globales. Ese es el error del Fondo Monetario Mundial Internacional y del Banco Mundial. Que, por cierto, el Banco Mundial ya está en agonía porque viene el Banco Chino que lo va a superar. Y precisamente los organismos internacionales han elogiado las políticas económicas de Bolivia. Pero otras economías con modelos afines como Venezuela no han tenido el mismo éxito. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Mira, lo de Venezuela es diferente. Yo no lo pondría al nivel de Bolivia. A la muerte de Chávez, la clase dirigente de Venezuela se cindió. Esto no es tan lineal, ¿eh, Eda? Hay una... El post-chavismo, claro, sin hacer la comparación con Alejandro el Magno, el máximo conquistador de la humanidad. Tú te acuerdas con los eleusidas, pues se dividen en cuatro y el imperio se acabó, teniendo un modelo exitoso. No quiero meterme muy a profundidad, no es el tema el de Venezuela, pero no son comparables, ¿eh? En Venezuela tienes una ruptura en la sucesión que no la tiene Bolivia, al revés. Es tan exitoso Evo que ya lo quieren ver, ¿cuántas reelecciones lleva? Y hay Evo para rato. Y si no es Evo, es su modelo. Es decir, ellos tienen un colchón de amortiguamiento único. Lo supieron, no enloquecieron con los ingresos petroleros y gaseros, sobre todo los gaseros. Tienen su buen colchón y eso que les falta mucho, ¿eh? Bueno, entonces son muchos parámetros los que tenemos que medir, pero uno de ellos, sin duda alguna, es de que hicieron un gran colchón económico, funcionó, bajaron mucho la miseria extrema que tenían. Ha sido un modelo exitoso a todos luces. Es un milagro económico el de Bolivia, sin duda alguna. La economía que más crece en toda Sudamérica, y yo diría hasta de todo el continente americano, de no ser por el paraíso fiscal de Panamá, que ese es otro modelo que no quiero tocar, porque ahí entraríamos al lavado, blanqueo, y ahí voy. Es la parte fundamental. La banca de Bolivia, esto poca gente entiende, la rapidez de los analistas tienden a que la gente sea maniquea y lineal, dentro de la hipercomplicidad. Entonces, la economía de Bolivia, aunque el partido que gobierna se llama Movimiento Hacia el Socialismo, en realidad no es socialista, es una economía mixta. Ellos abandonan el modelo neoliberal que fracasó, y hoy están en un modelo de economía mixta, como la que tuvimos en México, cuando crecíamos 5 y 6% al año. Y ahora, ¿qué pasa? La banca, pues está en manos de la plutocracia de Cochabamba, como que no ha querido tocar eso, Evo, y yo creo que lo ha hecho bien. No hay por qué tocar la banca, lo que funciona. Y ahora yo creo que esa es la tarea, es decir, crear una banca ad hoc que sirva para los grandes proyectos nacionales. Precisamente la inclusión social, en el caso boliviano, en el caso de Evo Morales, ha sido una de sus prioridades. La inclusión social de los indígenas, en este sentido, ¿qué podría aprender México del caso Bolivia? Mira, es diferente México a Bolivia, porque nosotros, la población indígena es alrededor del 10%. En Bolivia, la población indígena, pues es la mayoría del país. Es el mismo Evo Morales, es una aymara. Y tú sabes, Bolivia es un país plurinacional, así se definen, ¿no? Tienen 36 idiomas, que todos son oficiales. Es maravilloso, es decir, el experimento de Bolivia es genial. Ahora, mira, México, el problema de México es geopolítico. Y entonces estamos en otro esquema que Bolivia naturalmente no tiene. Incluso, tú sabes, Bolivia no tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Amazúa, amayuya, amakeya. No robar, no mentir, no ser flojo. Así nos despedimos y gracias nuevamente por acompañarnos durante este programa especial. Gracias. 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 Gracias.